Muchos os preguntáis cómo es el proceso para hacer la donación de óvulos. Ahora os lo vamos a explicar. En primer lugar tendréis que hacer la visita informativa online. Es a través de una llamada y os la voy a hacer yo. En esta visita hablaremos de vuestras características fenotípicas, antecedentes médicos y haremos una valoración. También vosotras podéis preguntar cualquier tipo de duda y os informaremos de todo el procedimiento. En segundo lugar tendréis que hacer una videollamada online con nuestra psicóloga. La videollamada suele ser de una media horita más o menos y si todo está bien ya seguiríamos al siguiente paso. El siguiente paso ya tendréis que venir a la clínica presencialmente y sería una visita ginecológica completa que consta de citología, analíticas, ecografía, exploración mamaria, cultivos... Los resultados estarán más o menos en unas tres semanitas un mes y si todo está correcto a raíz de ahí ya podríamos iniciar el tratamiento. Una vez empecéis el tratamiento serán unos 8 o 10 días más el día de la punción. Como hemos dicho al principio queremos destacar que en Fertilab nuestras dos primeras visitas son online.